Seguramente os preguntáis si aprender HTML5 resulta arduo, es difícil o no. Bien, la respuesta va a ser que no, pero no olvidemos que para sacar todo el jugo a HTML5 tenemos que aprender también dos tecnologías más. CSS3, es decir, hojas de estilo en cascadas, y también tenemos que aprender algo de JavaScript. Esa combinación entre JavaScript, CSS y HTML5 es la que da juego para poder hacer grandes aplicaciones. Por otro lado, os plantearéis por qué el paso de XHTML a HTML5. Bueno, las razones básicamente son cinco. La primera de las razones está clara, se quería un lenguaje de marcas, un lenguaje de etiquetas en una versión más robusta, que se base en HTML, CSS, DOM y JavaScript. La segunda razón es precisamente porque se necesitaba un lenguaje que se pueda utilizar en cualquier tipo de dispositivo, sea un tablet, sea un teléfono, sea un micro PC, etc. La tercera razón era reducir esa necesidad de tener constantemente que usar plugins del tipo Flash, Flash Video, recordar que constantemente nos teníamos que bajar el plugin y ahora con HTML5 los vídeos ya van incrustados con su propio códec, que vamos a conseguir más calidad. Y todo esto va a estar más estandarizado, no va a quedar precisamente de la mano de Adobe y de tener que descargar el plugin cuando ellos saquen el plugin, etc. Se busca con ello la estandarización. Otra de las razones era mejorar el tratamiento de errores. Con HTML4 y con XHTML todavía había muchos problemas por el uso también de diferentes navegadores que utilizan de alguna forma diferentes versiones de ciertas tecnologías, vamos a decirlo así. Y, cómo no, también crear etiquetas que reemplacen el uso de los scripts. Con todo ello, con estas cinco razones, se piensa que el cambio hacia HTML5 se tiene que dar y ya se ha dado. Ya estamos en esta época en la que hemos pasado a HTML5 y los navegadores cada vez serán más compatibles con HTML5. Por lo tanto, es un buen momento para aprender HTML5, para saber y conocer cuáles son los estándares y el lenguaje de mercado en la web, en su quinta versión, y poder hacer aplicaciones también incluso para los aparatos móviles, para tablets y para teléfonos.